Hola, mi nombre es Mariel Iglesias, yo pude sacar una maestría en manejo de bosques en el CACTIA y gracias a las ayudas del CUNICID y del BICID. Bueno, el apoyo de esta organización me permitió hacer una investigación interdisciplinaria y poder visualizar problemáticas tradicionalmente afonizables dentro de contextos más humanos, más sociales, tomando en cuenta la parte cultural, entonces hacer un estudio bien más integral, más aplicado y actualmente me encuentro trabajando como consultora. Así que, pues, desearle un feliz aniversario al CUNICID de sus 40 años. Por medio del CUNICID el país invierte en ciencia y tecnología, financiando proyectos de investigación y desarrollo, formación de recurso humano especializado, infraestructura de avanzada y difusión y extensión de resultados. Esto es posible gracias a las ayudas del CUNICID.